Durante los primeros cuatro meses del año en el país se han recibido más de mil millones de dólares en concepto de remesas provenientes del exterior, un dato que fue publicado por el Banco Central de Nicaragua. Los detalles con Heidi Estrada. Durante el mes de abril, el país recibió 374.3 millones de dólares en concepto de remesas provenientes del exterior. De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Banco Central de Nicaragua, ese mes ha registrado el 60% mayor en igual mes del año pasado. Las remesas sumaron 1.394.6 millones de dólares, que en comparación en igual periodo de 2022 significó un crecimiento del 60.9%. Asimismo, indicaron que el 80.8% de remesas recibidas provino de Estados Unidos, un 6.4% de Costa Rica, el 5.6% de España. Panamá generó el 1.2% y el 0.7% Canadá. En el país, los departamentos que absorben la mayor cantidad de dólares son Managua, Matagalpa, Chinandega, Estelí y Nueva Segovia, informó para Acción 10.